El Multisonic es uno de mis tambores preferidos en la orquesta. Su sistema de cinco bordonas independientes es cómodo y fácil de activar. Las diferentes combinaciones de bordonas nos dan una amplia posibilidad de sonidos, incrementando la sensibilidad, tono y amplio rango de matices, desde pianísimo a fortísimo. Felicitaciones a todo el equipo Black Swan por el 20 aniversario del modelo Multisonic. Gracias por crear estos maravillosos instrumentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.